¿Y qué tal ha sido la vida en Italia? Yo llevo un buen tiempo ahí, distintas ciudades, pero siempre se dice que Italia es medio desordenado, que hay muchos dialectos, que es muy entretenido. ¿Cómo ha sido tu vida allá? Yo la verdad estoy bastante contento, sí, que son un poquito desordenados, sobre todo con el tema del manejo en las calles, cómo manejan. ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? Se estacionan donde quieran, literal, donde quieran, literal. No manejan muy bien, no respetan mucho la señal del tránsito, pero después es un país que siento que funciona bien igual. No, iba a decir que siento que, a diferencia de Sudamérica, estamos muy lejos en el sentido de calidad de vida y todo eso. Están algunas cosas ya en Serie B, una es que los mejores jugadores del equipo estaban en tu posición, o sea, había mucha competencia en la mitad de la cancha, había jugadores de selección. Y lo otro, ¿cómo en la Serie B? La diferencia que tiene con la Serie A, porque se habla desde afuera que es un fútbol muy rústico, muy físico, que es muy jodido jugar en la Serie B. Sí, sí, bueno, lo primero que me dijiste, sí, es verdad. Bueno, en el medio teníamos Turaro, que es el capitán del equipo hace 3-4 años, Milan Badel, que seleccionado croata, jugó la final del mundo, jugó en la Lazio, Kevin Strootman, que jugó en la Roma muchos años. Imagínate, ahí ya somos cuatro, teníamos otro compañero más para uno o dos que jugaban, entonces la competencia estaba dura, de hecho, siempre nos reíamos que prácticamente los entrenamientos eran mucho más difíciles que los partidos en situaciones de juego. Pero después, claro, la Serie B es mucho más física, mucho más dinámica, hace mucho de marcar hombre a hombre en toda la cancha, entonces físicamente es mucho más desgastante. Oye, Pablo, y el tema de las patadas y eso, a mí algo que me ha llamado la atención es que cuando he visto... Siempre el balón. Sí, fuerte pero el balón, sí. Siempre me ha llamado la atención que hay pocos goles en la Serie B y que es muy táctico, muy agresivo, muy leal, pero muy fuerte, muy fuerte. Sí, bueno, en lo mismo entrenamiento, a mí fue una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Italia, cómo se meten en los entrenamientos, porque uno tiene como la costumbre de, no, voy más despacio porque es mi compañero, no lo quiero lesionar, pero acá en los entrenamientos es como si fuese un partido, o sea, se meten como locos.